Terminamos semana, día sábado. Queremos agradecer hoy a la Pastoral de Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Manizales, que nos ha permitido transmitir todas las reflexiones de esta semana desde sus estudios centrales con todos los servicios técnicos que ellos perfectamente saben entregar. Dios les bendiga. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía, ¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Estos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo, que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, la iglesia quiere recordar a la Inmaculada en su versión o en su título, el Inmaculado Corazón de María. Es un corazón limpio, inmaculado, que como el de Jesús, nos ama. Por eso nosotros la llamamos madre y por eso la tratamos como madre, con un amor grande. Porque sabemos que ella sí que cumplió el evangelio de hoy. Ella sí que no era amiga de reverencias, de riquezas. Ella sí que era una servidora humilde y sencilla, que quiso irse unos días donde su prima Isabel para servirle de partera con la sencillez de una amiga, de una familiar y sobre todo de una creyente. María, como nos das ejemplo de pobreza, de sencillez, de humildad. Que aprendamos de tu corazón esa pobreza, sencillez y humildad. Y me viene a la memoria algo que es como un eco de este evangelio. Estaba yo de párroco en una bella parroquia donde tenía un sector muy pobre y cada ocho días íbamos a llevarle la comunión a una viejecita que vivía en una casita casi un subterráneo prácticamente. Casi que en un subterráneo vivía, estábamos trabajando para conseguirle algo mejor y siempre me llamaba la atención que entrábamos a su piecita, era una sola piecita donde tenía todo cocinita y la camita para ella y para su hija enferma y había un tapetito ya viejo, roto, bueno, casi que se llamaba más que ser un tapiz. Pero entrábamos y bueno, algún día fuimos y estaba muy enferma y no estaba el tapete, solo estaba el piso en tierra. Y nunca olvido cuando ella, con lágrimas en los ojos, al recibir la comunión, decía Señor, perdona, hoy no te pude poner el tapetito como al rey cuando te espero. Ese tapetito hoy no pude ponerlo a ti que eres mi rey. Un gesto de una belleza profunda, ¿verdad? Ahora, esa mujer también daba de lo poco que tenía, pero ¿con qué amor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se sentiría Jesús entrando a esa pieza, si se le puede llamar pieza, pero que veía el tapete que solo era para él? Pues que nosotros sepamos decirle al Señor, como aquella mujer, Señor, sabes, mi corazón es tan sucio como ese tapete, tan rasgado como ese tapete, pero sabes, cada vez que oigo hablar de ti, cada vez que quiero orar, lo coloco para decirte bienvenido y para decirte que mi vida se extiende toda ante ti y que quiero vivir como el corazón de María, limpio, sencillo, pero haciendo obras buenas, silenciosas hacia todos los demás. Nos bendiga el Señor en este fin de semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.